Mi nombre es David Pérez Escobar, candidato a la Cámara de la Cámara por el Partido Conservador. Una persona hoy empresaria, pero con un gran trabajo con las comunidades, con las comunidades menos favorecidas, las más vulnerables. Desde muy joven he iniciado esta carrera política, la cual, debido a todo ese traseado, me ha puesto en esta posición. Hoy, David Pérez Escobar, hijo de Siena, hijo de Luis Alberto Vélez Sánchez, el verbo hijo, ha puesto su nombre a consideración de todos los matalineses, de los cienaguéres, de los somarios, a la Cámara de la Cámara, el cual tengo la seguridad, tengo la certeza de que lo voy a representar bien. Hoy hemos sido atacados por un diputado, que este señor jamás en mi vida le he estrechado la mano. No lo conozco, lo conozco por referencia política, por su posición común. Pero hoy se han enfrascado en destruir, en tratar de destruir, en tratar de dañar este trabajo que venimos haciendo con el grupo del Partido Conservador. No sé por qué lo hacen, en sus razones, en falsas razones, pero quiero que sepan, Siena en el Magdalena, que ese señor diputado ni siquiera me ha afectado en mi campaña, ni siquiera ha inquietado a mi grupo político, ni siquiera nos hemos parado un segundo. Las redes sociales son importantes, pero a veces no tengo miedo ni de verlo. No tengo miedo, porque estoy en la calle, estoy en los pueblos, estoy en los barrios, estoy en casa a casa, viéndole la cara a los guantarenenses. La de Mil Tete no ha fallecido en esta aspiración. La de Mil Tete, con el grupo del Partido Conservador, con esta lista, la de Mil Tete está en buena tónica. La de Mil Tete nunca ha pensado en retirarse. La de Mil Tete no está inhabilitada. La de Mil Tete sigue con su trabajo. No he dejado de hacerlo, no he dejado de hacerlo, no he dejado de hacerlo si yo me regla, no lo presento. Hoy en día vengo más fortalecido, porque cuando lanzan, improperios, falsas denuncias, solamente para agarrar protagonismo, el pueblo está apoyando más. Hoy en día en Cielo y en Marmariello donde voy, me dicen, no les preste atención al señor que como sabemos tu trabajo, sabemos algo liderazgo, y sabemos que tienen una buena base. Mi base fundamental, primero de todo Dios, y seguro de mi padre, Luis Alberto de Pizarreo. Muchas gracias, le cedo la palabra a mi padre. Yo quiero hacer un recuento, de pronto un poco, someramente, de por qué hoy está el mismo Radimir inmerso en unas investigaciones supuestamente por mi querida. Ese es el precio que yo tuve que pagar y que la familia tuvo que pagar por aspirar a la alcaldía de Cielo. Para nadie es un secreto, ustedes como periodistas saben, que yo tuve unos conflictos que llegaron casi que al ámbito personal, con unos ministros, sobre todo el Ministerio de Agua y de Vivienda, con el tema, primero, aguas del Magdalena. Para nadie es un secreto que aguas del Magdalena sea un lago de los cenareos, se ha robado los recursos de los cenareos y todavía no ha echado la alcaldía, que debe entregarla hace cuatro años. Cuando el ministro venía, y venían los ministros, venían todos, yo siempre le reclamaba por eso. Se fastidiaron, y en fin, ya yo era el enemigo de ellos, porque nunca lo dejaba quieto con el tema de aguas del Magdalena. Surgió otro tema importante para la comunidad, cuando decían algo de Santa Marta, y era el proyecto de traer agua del río Torilio para Santa Marta. Nunca me opuse, y si trajeran agua del río Torilio para Santa Marta, pero sí me opuse a que lo cogieran del río Córdoba, porque prácticamente era imposible que el río Córdoba que abastece a ciena de agua potable y que abastece una cantidad de fincas pequeñas, medianas y grandes. Si hubiera recibido el agua de ciena, se hubiera captado esa agua para darla para Santa Marta, hubiese sido un desastre. Pero la del río Torilio sí, porque es una agua que se pierde en el mar. ¿Quiénes captan las aguas de Torilio? Las empresas carboneras para humectar el carbón. Y la del río, ¿qué le diría yo al ministro? Y la del río, ¿qué le diría yo a todos los funcionarios que delirían con ese tema? Por fin, se perdió Córdoba, ahí está el río Torilio, que la duro, que el prodejo, que todos esos puertos, que cogen el agua para tirarse del carbón, agua potable, que dan pozos o que la saquen del mar, que monten unas plantas enzalizadoras que no le ponen el chavo asalado del carbón. No les gustó porque yo una vez dije que esos estudios que habían hecho, lo habían hecho sacados de gobierno. Siguió. Están hoy en Bogotá, hicieron un hallazamiento en nuestras canteras, que las tenemos, porque son herencias de hace más de 70 años, siempre legales, buscaron la forma de atacar a Térez y sacarles por las más vagas. Hicieron un hallazamiento, una invasión, parecía en cuanto que estaba invadiendo un país. Llegó el ejército, la policía, intimidando a los trabajadores, y los sacaron del área de la licencia, de los permisos, de la concesión, de las coordenadas, los sacaron a punta del paciente. Sacaron los equipos, pusieron en otro sitio y de ahí tomaron unas medidas y tomaron unas coordenadas y dijeron que sería ilegal porque no están trabajando en el área que están concediendo. Así nos armaron ese proceso. Mi hijo estaba en siena, a decir, llegó porque vieron allá y están haciendo unos hallanamientos que estaban pasando y yo le voy a preguntar qué estaba pasando. ¿Quién es usted? No, yo soy, yo soy, o propietario, venga para acá. Entonces, ahí atraviesamos el proceso. Pero fue algo por una persecución que quede claro eso. Jamás hemos sido dinero ilegal porque queríamos mostrarles y le hemos mostrado los documentos en su vida dentro de los votados. Los mostramos a la prensa. Jamás hemos hecho algo y dicen. Simplemente que había que atacar la teta y había que perseguir a la teta porque era un alcalde y se estaba metiendo con el acto de gobierno del momento. Nosotros, mi papá fue el primer dinero que fue funcionando. todas las obras de infraestructura e hidráulicas que se han hecho en la costa atlántica, nosotros hemos sido partícipes de ellas llevando, vendiendo material que aportamos. Para nadie es un secreto que nadie puede vender un metro de material de explotación de cantera que no son mineras si no tienen las licencias ambientales y las licencias de niños. Si somos y somos de ganas. Entonces, ¿quién paga las consecuencias de la divina? Simplemente por huyteros haberse metido siendo alcalde y defendido los intereses de los intereses. Quiero decirle a este señor que hoy se ha ido a un lance de interés contra nosotros porque yo me siento afectado porque el culpable de que Vladimir esté inmersa en este instituto y eso soy yo como he dicho ahorita por haber sido alcalde de sí. Por haber llegado a decidir los vestidos de mi pueblo sin la guerra. Ser preso en la presunción de la política y quería como está sucediendo en estos momentos con este señor Ale Belaje que yo pensé que él que me saluda porque me da un abrazo pero no somos abrazos de Judas. Esos son los abrazos de la gente falsa porque él debió investigar bien a ver en qué estado estaba ese proceso y los señalos ven los que están inalvitados y mostrar un fallo un fallo que fue apelado y que está en la Corte Suprema de Justicia en Casación y ahí vamos a encontrar la inocencia de la gente. Entonces todavía no podía existir esa condena porque hay apelación porque acudimos a una instancia superior y yo y hace un año nosotros presentamos una pasación por allá de que debo cambiar donde maestrón todavía está allá en estudio y no sé si lo repartieron pero ahí está la presión y mientras usted no haya sido condenado y le hicieron un juicio es culpable. Entonces yo malintencionadamente presentó un fallo pero no presentó la presión y dijo que la divinidad estaba imputada y que el partido al cual pertenece la divin iba a ser sancionado por haber inscrito a una persona como candidato a la Cámara de Representantes inscrito a una persona que tiene una punta. Falso falsa señora yo le invito a que vaya a las comunidades si usted quiere buscar votos para el partido liberal yo soy liberal si quiere buscar votos para el partido liberal no sabemos quién está en el partido liberal ahora que hizo el canto de la nieve si puede por el partido yo estoy acompañando a mi yo soy liberal le acompañamos él está con el partido entonces si está buscando los votos para el partido liberal si tiene alguna diferencia con algún miembro del partido defina la misma forma pero no así no vaya a nosotros vaya a la calle vaya a pedirle los votos al pueblo no tratar de llegar disminuyendo los anotados disminuyendo el ponimiento que tiene el mismo a la gente sacándolo del camino en la arena política o electoral para él poder reinar si equivocan y entre más la tarde más se solidariza la gente en el departamento de Manzanael de Manzanael de Manzanael